Este es una desvejeción para parquear adiós. Este es una desvejeción para comprar una guardia fruta donde está dentro del garaje. Este es una desvejeción para comprar una guardia fruta donde está dentro del garaje. Este es una desvejeción para comprar una guardia fruta donde está dentro del garaje fruta. Este es una desvejeción para comprar una guardia fruta donde está dentro del garaje fruta. Este es una desvejeción para comprar una guardia fruta donde está dentro del garaje fruta. Este es un garaje fruta donde está dentro del garaje fruta. El 95% de los hispanos en Estados Unidos pueden conseguir casa, haciendo un pequeño uso. Este es un garaje fruta donde está dentro del garaje fruta donde está dentro del garaje fruta. Este es un garaje fruta donde está dentro del garaje fruta donde está dentro del garaje fruta. Este es un garaje fruta donde está dentro del garaje fruta. Y lo que hemos dicho siempre, no es el préstamo, es el préstamo, el título, la plata, diez, la feria, ochenta o dos dólares. Primero es eso, tratar de conseguir la casa, sea por un préstamo privado, sea por un préstamo legal. Ahora primero es un préstamo legal. Esta es una urbanización que solamente padeones el incontro, y lo estamos viendo en el incontro. En esta urbanización solamente permite personas que tengan aviones, que tienen el incontro, entre las que tengan avionetas. Mientras es un casa en el hangar, y ahí puede guardar su avioneta, su avión. Esto está en liga de actos, en condiciones privadas, para gente que tenga un avión, guardar su avión y tiene su aeropuerto. Esta mañana tiene un aeropuerto, para usted llevar su avión, caminando por la vía, llevándolo allá y arrancarlo. Se puede ir caminando por la misma vía, al fondo de esta vía, al aeropuerto. Entonces, lo que íbamos conversando y hablando es que los hispanos, en mayoría, no tienen casa, porque no conocen el sistema para comprar una casa. En los Estados Unidos, en los dos años, en los dos años, de estar en Estados Unidos, haber declarado dos años de tasas. Recoger los papeles de pago mensuales, lo que le paga la empresa. ¿Cuánto le paga? Si le paga el quincenal, dos recibos de pago. Si le paga el semanal, ¿cuánto le paga el mensual? Un recibo de pago. Conseguir los dos últimos extractos del pago. ¿Sabes cuánto se gana? ¿Qué movimiento tiene el pago? ¿Cuánto se gana? De decir, ¿dónde ha trabajado en los dos? ¿Usted? ¿Dónde ha vivido y trabajado en los dos últimos años? ¿Dónde ha pasado en los dos últimos años? ¿Dónde ha pasado en los dos? ¿Usted ha vivido y no ha trabajado? Y tener ganas de comprar una casa. Estas son pincas. Esta parte no está. En las pincas hay acres. De dos acres, de cinco acres, de diez acres. Son pincas pequeñas. Con casa. Ese es que pueden conseguir muy baratas. Doscientos, doscientos y veinte millones. Con casa. Acuérdense que los préstamos para finca, es préstamos para casa. O sea, los préstamos de finca, realmente el gobierno está prestando para casa. El gobierno no le presta por la tierra. Los préstamos de tierra en Estados Unidos, o sea, son muy difíciles. Sí hay, pero son muy difíciles. ¿Qué le prestan por la casa? Ejemplo, tenemos un apartamento, no tienen tierra y usted le presta. Usted tiene una casa desbaratada y tiene mil acres, el gobierno no le presta. Usted tiene una casa buena y tiene un acre y el gobierno le presta. O sea, el gobierno le presta la casa, no en la tierra. O sea, el gobierno le presta la tierra. Y tiene una casa buena y tiene un millón de acres. Bueno, pero el gobierno va a ver la casa, va a ver la tierra. El gobierno le presta para finca, no le presta para mi casa, no tiene tierra. ¿Qué más? Y la casa califica. El gobierno también tiene, pero qué, pues la tierra que tiene. Esta es tierra de ganado, también es tierra de pastoreo. También puede ser tierra para cultivos, víncula de muertos, gallinas y también de unas partes desertas. Estas víctimas tienen agua, tienen luz, tienen internet, están a 20 minutos de un aeropuente internacional, están a 15 minutos de un gol, están a 40 minutos de un subuncial, están a 30 minutos de la I-75, están a 40 minutos del mar, unas playas que particularmente ronan. O sea, usted tiene todo lo que usted necesita. Todo lo que usted quiere, todo lo que usted necesita, lo puede conseguir aquí. Aquí hay casas nuevas, hay casas muy bonitas. Aquí vienen las tierras que también son tierras muy espectacularmente bonitas. Cerca a la ciudad, es una pica cerca a la ciudad. Con todos los servicios que tiene la ciudad, con todos los servicios comerciales, por eso, como íbamos conversando, es importante usted recogerlo. Recoger los papeles de sus dos últimos tazas, recoger los papeles de donde ha vivido en los dos últimos años, recoger los papeles de donde ha trabajado en los últimos años, recoger los papeles de los pagos que le hacen en este trabajo. De todas maneras, primero, el doctor, tengo expertos que los consiguen los préstamos, y que le ayude a usted a resolver todos los pacientes que tengan el préstamo, para conseguir el inicio para un préstamo hipotecario, para comprar su primera casa. También las personas que quieren comprarse en la segunda casa, califican con un 20% de a un 20%, y cada vez con una casa de 120, con una casa de 120, con una casa de 120, con un 20%. Con eso le pongo un segundo, su segundo, su segunda casa, su segunda, un dado, un dado, un dado, un dado. También existe presta, puede ser mejor que no presta a las personas que están jubiladas, y que en vez de que usted le pague el banco, el banco le paga a usted. Y mientras usted vive, si usted esté vivo, usted se puede quedar en la casa. O sea, esa casa se le traspasa en el momento en que usted se muere. Actúa en el reverso de morgue. O sea, si usted tiene 60 años, usted puede ser reverso de morgue, y el gobierno le paga su casa en 330 y 50 mil dólares, y cada mes le va dando unas cosas, o sea, empieza a pagar el morgue, el morgue a usted, en vida. O sea, a usted mismo le va a tragar el banco en vida. Si el gobierno termina pagando la casa, si usted está vivo, usted sigue en la casa. Y si el gobierno muere, usted mientras está pagando, pues el gobierno termina de pagar a los herederos de morgue que le den. Esta es una escultura de un colombiano, que es una escultura de tiempo mayo, y las tiene por aquí por toda la ciudad. Esta es una escultura de un montajo, que es una escultura muy bonita, pero ella tiene como una escultura de tiempo mayo, y la está sirviendo en la plena calle. Son esculturas metálicas muy bonitas. Esta es la sala de exhibiciones, es el parque de arte de morgue, o el salón de arte, o el teatro de arte, o el... de arte de morgue, del montante de morgue, cerca al río Calosahachi, que es un río que vive el lago Puchovi, y desemboca en el Golfo de México. El sabor de la floría, como un poco maya, que es el color, y hay agua, hasta no, la bonita es frío, con maya, el beco, y aproximadamente, el frío del Dés. Es una zona de alto, desarrollo de alto, y eso es un movimiento. Aquí hay, hace falta mucha gente para trabajar. En este momento, el lado del índice, se falta más de 250 profesores, que están poniendo profesores para toda la materia. Hay un déficit, muy impresionante. También están poniendo personas que manejan los buses de los colegios. También están poniendo policías, o personas que quieren trabajar para la policía. O sea, hay un déficit de muchas personas profesionales, que quieran venirse a vivir aquí a esa huella de la comunidad. Porque hay mucho trabajo disponible, para todo tipo de profesionales, para todo tipo de personas licenciadas, que quieran ser una profesión, aquí también se les paga más, tiene una ventaja, aquí tiene unos de sus mejores, tiene una calidad de vida mucho mejor, y la calidad de vida es espectacular, porque hay un muy tranquilo, hay muy segura, hay muy buenas vidas, hay una muy buena movilidad, cuentan con los atrecones, estas ciudades hicieron días como para 30 años, o sea que todavía las líneas no han colapsado, todavía no hay atraccones a toda hora, va dentro de 30 años, después van a colapsar, porque todo el momento tiene una muy buena movilidad, y es una escultura de colombia. que todo el banco de américa se llena en usted, ya está rectángulo, y este es el número de la ciudad de town, con la ciudad, el centro de la ciudad de Román, y se toma cervecita, el restaurante para tomar comida, el viernes se oye música, todo tipo, jazz, merengue, bachata, o sea, todos los tipos de música, tipo de tránsito, el programa de un venice, entra en el franco y toma una cerveza y le doy un tipo de música, ese para otro, y tomaron otra vez, ese tipo de música, así se lleva la noche. Aquí también está la corte, la parte administrativa, la parte de vehículos, la parte de construcciones, de la ciudad de Román, y aquí enseguida tenemos el centro de convenciones de Román, y ahí hace todas las azarneas, las convenciones, las ferias, las presentaciones de actores famosos, también se puede hacer aquí, los shows, las fiestas. Y aquí al fondo, después de esto, tenemos el río que nos agachan, es un río gigantesco, el río gigantesco, el verdeos, otros tiempos y los trastornos, son perjidos, con tu mil y de para firmar, pero realmente el río y agua dulce, tendrías el río y el río, La noche con chole de removerse como el mes que está en vivo. Y ya frente a los convenciones, de nuevo la vida, ya no lo he echado. Ya no la dedico en una parte de la vida, y otra la noche. Y también hay partes donde usted puede repartar la racha, bajar la racha y remarcar la racha. Hay que llevar 20, 30, 5 mil voltios a esto, con una rampa y hacia el sol, al río, al mar, y por el mar, y aquí se muestra la racha. Un tráiler, un río, un río se ve, casi un kilómetro de ocho, más, un kilómetro de ocho. Y esta es una parte donde la persona es bien, camina, un maicón, un río cubre, un maicón de la río. Y aquí hay varios puentes. Hay varios puentes. El barrio, ahora hay una instancia. El presidente Esteban. O también se puede ir a una paseata, en una paseata. Hay un tour todo por magia, que sobran... ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Llamar a Sergio para el 239-645-160-17? ¿No le pase el 239-204-4987? Mi email es nsjs100, arroba, ya, o nsjs100, arroba, oh, feo. Y vamos a ver unas casas. Estas casas que estamos vendiendo, son casas que estamos vendiendo en Miami. Dos casas que estamos vendiendo en Miami tienen una foto aérea de las casas. Aquí tenemos otra vez las casas, otra foto aérea de las casas, donde estamos viendo las casas que estamos vendiendo en Jallalía. Estas casas que estamos vendiendo en Jallalía. Estas casas están cercanas al centro de Jallalía, cerca de la de 35, cerca de la Tumpay, cerca de la 26, Núñez y todas estas casas que estamos vendiendo. Estas son las playas del maricón de Bormalle, donde vivimos anteriormente. Estas son fotos del maricón de Bormalle. Aquí es donde barca el parquear el barco turístico que lo puede llevar a Calle Hueso, donde termina esta unidad. Este también es un barco turístico. Este es el puente que va de Bormalle a Bormalle. Llámenos para atenderlos. Llámenos para resolver todos sus problemas. Si usted quiere comprar un apartamento, también le puedo vender el apartamento. Aquí consiguen apartamentos de dos cuartos, dos baños, hoy en 60, 65, 70 mil, en unidad cerrada, con piscina, con turco, con gimnasio, con todas las cosas. También le puedo vender lotes. Tenemos lotes en Bormalle y en Geno. Tenemos lotes en Kencora y Hayatis. También, si usted necesita piscas, podemos vender, digamos, casi 10 años vendiendo piscas. Están volando hacia abajo, están volando un poquito hacia arriba. Están de 10, 50, 100 años de trabajo. Si usted quiere vender su casa, nosotros le hacemos un avalúo gratuito. Si quiere vender su casa, le hacemos un avalúo gratuito a su casa, sin ningún compromiso. Y tratamos de vendérsela al mejor precio posible. Esta página de Youtube la han visto más de 2,5 millones de personas. O sea, llegamos a mucha gente que de pronto está interesada en comprar su casa. Entonces, en casa tenemos que vender su casa. Por eso, si usted quiere vender su casa, llámenos. Nosotros le hacemos un avalúo gratis, sin ningún compromiso. Y podemos evaluar su casa para ponerla en el mercado. Y hacemos muy buena publicidad, en menos de un mes casi que le tenemos vendida a su casa. Buscándole una mejor oferta del mercado. La mesa es un maravilla y nosotros lo asesoramos en la venta de su casa. Un saludo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!